Una sonrisa genuival puede corregirse de dos maneras, una como ya lo dije anteriormente es haciendo un procedimiento de tipo mental y este se realiza cuando los dientes son pequeños entonces al ser el diente pequeño y angustico se presta para hacer un recorte de la encía y de esta manera se mejora el tamaño del diente y se disminuye la exposición de la encía cuando el diente está de buen tamaño y hay una exposición genuival exagerada si es necesario realizar un procedimiento quirúrgico en el cual se va a recortar el tamaño del mancilar porque la exposición se está dando porque la altura del maxilar es mucha, hay mucho hueso en sentido vertical entonces hay que recortarlo, quitar una porción de hueso e impactar el maxilar para que mejore la sonrisa ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!